Gracias, Presidente. Primero quiero hablar del contexto, porque el anuncio de ayer da cuenta de una situación por demás compleja. Entonces, hasta hace poco, cuando hablábamos de tarifas, cuando tocábamos un tema que es de enorme relevancia, estábamos tocando angustias individuales, preocupaciones individuales, pero a una escala muy grande. Creo que hoy tenemos angustia generalizada, preocupación generalizada, y no importa por quién votó uno, este es el estado de ánimo en el que está la sociedad. Entonces, este es el contexto en el que estamos dando esta discusión. Es una discusión, por ende, que no va a ser final, es una discusión en donde si todo sirve el curso de los acontecimientos y el destino de este proyecto es que se apruebe y sea vetado, nos vamos a ver obligados a abordar otra vez el tema social, otra vez el tema competitivo, que es lo que son las tarifas, el poder adquisitivo, la capacidad de competir a las empresas, pero también el tema fiscal. Lo vamos a tener que hacer con rigurosidad técnica, con sensibilidad social y con responsabilidad fiscal. El dictamen de mayoría aborda algunas de estas cuestiones, pero me parece que omite otras. Lo dijo recién el diputado Laspina. La verdad es que con el proyecto que estamos discutiendo hoy, el déficit fiscal va a crecer. Va a crecer. Estamos congelando las tarifas, pero las estamos congelando de una manera y ajustando de una manera que lo que va a hacer es aumentar el costo fiscal del sistema que tenemos hoy. Y el sistema que tenemos hoy es un sistema heredado en donde en algún momento llegamos a gastar uno de cada cinco pesos que gasta el Estado Nacional en estos subsidios que estaban mal direccionados, que estaban mal calibrados, que los manejaban Jaime en el caso de transporte y Divido en el caso de todo el resto. Eran subsidios que no tenían equidad entre ciudadanos y eran subsidios que no tenían equidad entre provincias. Entonces vamos a tener que discutir esto, lo vamos a tener que discutir nuevamente de una manera más racional. Es raro, algunos de los que plantean la supuesta solución crearon el problema. Nosotros en el momento en que el diputado Kicillof decía que había que subir las tarifas, se las subió nosotros, inclusive en plena campaña electoral dijimos sí, está bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo. De la misma manera que cuando hubo otras discusiones que eran populares, nosotros planteamos unas alternativas de más largo plazo, cuando se discutió la moratoria previsional que nosotros dijimos no la podemos votar sin números porque no sabemos a dónde va el sistema. Entonces es raro que la supuesta solución venga de manos de aquellos que crearon el problema, pero por otro lado también lo es que ante la situación difícil, grave, reconocida por el propio Presidente, cuando habló ayer, el Gobierno Nacional se cierre a la hora de discutir posibles soluciones a la enorme cantidad de problemas que tenemos. Nosotros tenemos una propuesta, la contamos la vez anterior en la sesión en donde se discutieron brevemente todos los proyectos. Creemos que cuando hablamos de uno de cada cinco pesos que gastaba el Gobierno Nacional, más de 500.000 millones de pesos de subsidios, cuando vemos la magnitud, eso equivalía a la totalidad del déficit, debería haber sido la primera medida que tomaba el Gobierno convocándonos a todos. Si quieren un mini pacto de la Moncloa, una regla establecida que decía o que tenía que decir hacia dónde íbamos con las tarifas, en qué tiempo y cómo reducíamos el déficit total en ocho años, solamente con una medida. ¿En qué consistía esa medida? Si lo que ocurrió fue que el atraso de las tarifas y que los precios subieron más que las tarifas. Bueno, tenemos que recomponer. Después decidimos hasta dónde tenemos que recomponer, pero eso se puede hacer paulatinamente si establecíamos una regla que es que cada trimestre, por ejemplo, las tarifas de gas y electricidad se ajustan un poco más que la inflación. 6 u 8% a principios, si lo hubiéramos hecho a partir del principio del mandato, hubieran bastado para recomponer las tarifas en ocho años enteros. ¿Qué hubiera pasado? Primero, obviamente el gobierno hubiera sabido que con esa medida, solo con esa medida, en dos mandatos cerraba todo el déficit. Después podía discutir qué retención bajaba, qué impuesto bajaba, qué reparación histórica hacía, qué tamaño tenía que tener el diseño de la estructura administrativa del propio Estado. Pero esto era medular, era lo que podía disparar o lo que podía resolver el resto de las cuestiones. Entonces, esto no lo hicimos. ¿Qué más hubiera pasado? Bueno, las empresas no tendrían una cotización de 500% más de lo que tenían en ese momento, pero sabrían que tienen el problema de cuál es el precio de la energía en la Argentina, resuelto de acá a la eternidad. ¿Qué hubiera sabido la oposición? Bueno, que el problema estaba resuelto en los próximos dos mandatos presidenciales, que iba cayendo. ¿Qué hubieran sabido los ciudadanos? ¿Qué hubieran sabido las familias y las pymes? Que iban a tener que pagar más, pero no que le tirábamos el problema por la cabeza de la noche a la mañana. Que iban a tener que pagar más de a poco. Y encima no hubiéramos tenido tanto impacto inflacionario y no hubiéramos tenido tanto impacto en el nivel de actividad. Entonces, hoy no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y lo que genera angustia, sino que además es el curso futuro de lo que vamos a hacer. Y por eso es que nosotros tratamos de volver a esa regla a nuestro proyecto, dando cierta previsibilidad, pero siendo responsables, particularmente en estos tiempos, con el costo fiscal. No lo hicimos en su momento. No lo hicimos. Y la verdad es que en muchas otras cosas no hicimos en su momento lo que tendríamos que hacer. En este caso estamos hablando de uno de cada cinco pesos que gasta el Estado Nacional o que gastaba el Estado Nacional, los discutimos mal y tarde. Los estamos discutiendo ahora, tarde, y los estamos discutiendo otra vez sin sentarnos a entender cómo es todo el sistema que queremos reformar, donde tocamos solo la última parte. Ya vimos otra discusión mal en diciembre pasado, que es la previsional. Nosotros ahí también tuvimos un proyecto alternativo. Elijo estos dos ejemplos porque me parece que tienen un hilo en común, o varios. En primer lugar, por la magnitud de los gastos. Si uno suma el sistema previsional y lo que equivalían los subsidios a principio de la gestión de Cambiemos, eran tres de cada cinco pesos que gastaba el Estado Nacional. Tres de cada cinco pesos que gastaba el Estado Nacional, los discutimos mal y los discutimos tarde. En los dos casos, el estado actual de la situación, el estado actual de las tarifas y el estado actual del sistema previsional muestran la improvisación, la falta de rumbo colectivo y el fracaso de la política para abordarlos. Vuelvo un segundo a lo previsional, porque es muy parecido a lo que nos pasa hoy. Nosotros hicimos en los últimos 25 años ocho reformas previsionales sin un solo número de hacia dónde va el sistema, que es el principal gasto de cualquier Estado moderno. Insisto, ocho reformas previsionales sin un solo número de dónde va el sistema. Obviamente que después el sistema se transforma en insustentable, las cosas son mucho más graves y los que pagan son los jubilados, los jubilados de hoy y los jubilados de mañana. ¿Qué hicimos? Lo privatizamos, cambiamos el sistema de coparticipación para financiar eso, lo restatizamos, hicimos dos moratorias, hicimos la reparación histórica, todo sin números, sin discusiones. A pesar de que por la ley de reparación histórica debería haber una comisión que se encargue de la sustentabilidad del sistema previsional y otros países tienen, por ejemplo España, cuando se inventa el Pacto de la Moncloa, tiene un Consejo Actorial de Estado que dice hacia dónde va el Estado en el principal rubro de gasto que tiene. La tira de los servicios públicos es igual, el otro día la diputada Carla Carrillo ha acercado boletas para ver de qué están compuestas las boletas. Entonces tenemos, obviamente tenemos el servicio que se paga, la tarifa, pero después tenemos impuestos. Hay impuestos que son normales porque son un servicio, entonces hay ingresos brutos y hay IVA. Pero por ejemplo, el IVA lo subimos producto de problemas fiscales del 18 al 21 en el año 95 y al 27 para lo no residencial en el año 98 por problemas fiscales. Ingresos brutos subieron casi todas las jurisdicciones. Algunas además le ponen otros impuestos. Los municipios cobran tasas y entonces lo que tenemos cuando el sistema funciona mal es una acumulación en las boletas de mecanismo de cobro para un Estado que no sabe brindar lo que tiene que brindar. Entonces la boleta se transforma en un mecanismo de pago, de recaudación de otras cuestiones. Y yo sospecho, sin ser abogado, que es inconstitucional además. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a pagar mi boleta de gas o de luz, pero digo, esta tasa que me quiere cobrar el municipio en esta boleta no la quiero pagar, seguramente no me tomen el pago. Y no creo que se pueda pagar o obligar al pago de esos otros servicios de esa manera. Y ahí también hay gran diferencia entre provincias. Entonces nosotros tenemos que discutir cómo es el mercado mayorista y después cómo es el transporte, cómo es la distribución, pero después una normalidad en cuanto a qué es lo que cada uno le pone. Y esto requiere otra vez una discusión política que no estamos dando. Creo también que si uno suma la discusión de la obra pública, somos un país federal, somos un país con desigualdad, somos un país que cada vez que tiene un ajuste fiscal, lo primero que corta es la obra pública. Vamos a sumar 7 de cada 10 pesos que no discutimos correctamente. Argentina debería discutir colectivamente cuál es el sentido social de la obra pública, cuál es el sentido productivo de la obra pública y cuál es la obra pública que es meramente cosmética y no deberíamos estar haciendo en determinadas circunstancias. Entonces, nosotros creemos que esta es la discusión ausente. Podemos discutir las tarifas hoy, podemos discutir el dictamen de la mayoría hoy, pero ahora hay una discusión mucho más profunda que dar con respecto a las tarifas y con respecto al Estado. Nosotros tenemos un Estado que tiene una presión tributaria récord y es la presión tributaria más alta del mundo, que tiene 3 veces más plata por habitante que hace 25 años, tenemos 3 veces más plata ajustada por inflación por argentinos que hace 25 años y aún así tenemos déficit y aún así tenemos 30% de pobres. Entonces, la pregunta es si este es el Estado en el que estamos, si este es el Estado de nuestro Estado, ¿cómo lo vamos a discutir? Porque evidentemente dándole más plata al Estado todo el tiempo, un Estado que creó 30% de pobres con recursos récord, no es la solución. Tampoco con ausencia del Estado y falta de regulación como corresponde. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es a dónde queremos ir o a dónde queremos volver, porque a veces me parece que queremos volver a un lugar que ya no existe y entonces tendremos que resignificar los principios y los valores de ese lugar al que queremos volver acorde al siglo XXI. Hoy, lamentablemente, parece que tenemos los mismos problemas de siempre y la misma incomprensión de los problemas de siempre, el mismo error de diagnóstico. Se anunció hace poco, el Presidente anunció que va a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a cumplir el 60 aniversario del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina tuvo 26 acuerdos con el Fondo Monetario. Debemos ser el país récord en acuerdos con el Fondo Monetario. Es decir, no es un problema de esta administración, es un problema que se va gestando con el tiempo por no tener la discusión apropiada y terminamos de esta manera. En los últimos 57 años, la Argentina tuvo déficit. En todos menos en cuatro. Y lo financió o vendiendo activos estratégicos que mal administró antes o con inflación o con deuda. Esa es la verdad, esa es la triste historia. Entonces, aunque tuviéramos todo el tiempo más plata, al final nunca podemos brindarle a ciudadanía los bienes y servicios que se merece y nos terminamos chocando con un límite doloroso. El límite doloroso es acercarse a las crisis. La historia de las crisis en la Argentina es la historia del deterioro o la distribución de ingresos. Cada vez que Argentina tiene una crisis, lo que ocurre es que la distribución de ingresos empeora. ¿Por qué? Es sencillo. El que no está protegido en la crisis es el que no tiene capital de ningún tipo. El que tiene capital financiero tiene los dólares afuera. El que tiene capital físico tiene sus cosas. El que tiene capital humano está protegido porque tiene un mejor nivel de educación. O tiene un gremio que lo protege cuando sube la inflación. El que no tiene ninguna de esas cosas padece las crisis como nadie. Y eso es lo que hace o lo que ha hecho que la correlación entre las crisis en Argentina y el deterioro de la distribución de ingresos sea absolutamente perfecta. Cuando uno mira los problemas de los que hablamos todo el tiempo en televisión, particularmente los economistas, todos están relacionados o tienen la misma genealogía. Están relacionados con un Estado que a pesar de que tiene más plata no sabe brindar lo que tiene que brindar. Entonces cuando uno habla de la inflación el origen es ese. Cuando uno habla del endeudamiento el origen es ese, es el déficit. Y después obviamente son dos taxis. El endeudamiento por el taxi de los intereses, la inflación por el taxi de la inercia. Pero el origen es el déficit. Y Argentina, insisto, no tiene déficit porque no tiene plata. Tiene déficit porque no la administra bien, porque tiene un montón de plata en este momento en el Estado y hace mucho tiempo que tiene déficit. Cuando uno piensa por qué a Argentina le cuesta crecer o por qué las pymes no pueden generar trabajo y no pueden competir, la solución o la respuesta es sencilla. Yo puedo tener todos los mismos costos que otro país, todos. Entonces puedo recibir un kilowatt de electricidad y pagarlo igual que en otro lugar. Puedo recibir gas y pagarlo igual que en otro lugar. Puedo pagar la mano de obra igual que en otro lugar. Puedo pagar los insumos igual que en otro lugar y tener la misma calidad o mejor. Ahora, si tengo que pagar más impuestos por un Estado que me da menos, ya no soy competitivo. Y entonces requiero, para poder compensar, es un tipo de cambio más alto. Pero cuando tengo un déficit, el tipo de cambio no es más alto, es más bajo porque tengo que traer los 30 mil millones de dólares del déficit desde afuera o genero inflación y subo costos. Entonces hago convivir a todos aquellos que quieren producir con un tipo de cambio que no es el que les permite competir. Y entonces la actividad económica se para y las pymes se caen. No es casualidad que Argentina solo genera empleo en blanco después de una devaluación. Entonces, cuando uno mira por qué la economía no tracciona, por qué Argentina creció cuatro veces menos que Chile en el ingreso por habitante en los últimos 25 años, tres veces menos que Uruguay, tres veces menos que en Colombia, parte es que nuestro Estado, que era el mejor de Latinoamérica, ya no lo es. Y nos negamos a discutirlo o cuando lo discutimos, lo discutimos con chicanas, lo discutimos sin rigurosidad, lo discutimos de la noche a la mañana en un tema sin ver la interrelación que tiene con el resto de los temas. Entonces, este año o en los últimos meses discutimos el sistema previsional cuatro de cada diez pesos que gastamos, ahora estamos discutiendo dos de cada diez pesos que gastamos y lo estamos discutiendo a las apuradas mal en un contexto en el cual, insisto, creo que vamos a tener que discutir lamentablemente en Argentina muchas cosas de nuevo. Todos los problemas, la distribución de ingresos, un país que crece poco, que crece con muchas crisis. Yo desde que empecé a estudiar Economía en el año 89, cuento 10 años de crisis de 28 de profesión. Hiperinflación en el 89, hiperinflación en el 90, tequila en el 95, recesión en el 90, recesión agravada en el 2000, depresión económica en el 2001, default, devaluación en el 2002, crisis financiera internacional en el 2009, devaluación y recesión en el 2014, devaluación y recesión en el 2016. Entonces, un país que crece poco y crece con crisis que aumentan la desigualdad, genera más pobres. Tenemos 30% de pobres con un Estado rico y con un país que está en el G20. Entonces, la verdad que es momento de ver cómo nos sentamos a reimaginar el Estado, no es volver a otro lugar, no es volver a otro tiempo, es ver cómo podemos trabajar juntos para reimaginarnos el Estado, es decir, para reimaginarnos nuestra sociedad. Las sociedades sean pequeñas, un matrimonio, una amistad, medianas, un club, una empresa, grandes, un partido político o generales, como un país, dependen de una sola cosa, dependen de poder autolimitarse. Para eso existe el derecho. Uno no hace todo el tiempo lo que quiere porque sabe que cuando uno se autolimita, cuando uno cede, cuando uno paga un costo, está creando algo colectivo más grande con los demás. Las sociedades de todo tamaño se basan en que pagamos costos individuales para generar grandes beneficios colectivos. Lamentablemente, las crisis en Argentina nos han hecho cortoplacistas. No estamos dispuestos a pagar ningún costo porque ninguno de nosotros ve el futuro. La Real Academia Española dice que un vicio es una acción no conforme con la ley moral. Un economista podría decir que un vicio es algo que nos trae un beneficio hoy moderado con un costo mucho más grande a futuro. Y todos estamos dispuestos a pagar el costo si vemos el futuro. Cuando hay un montón de cosas que nos empañan el futuro y nos encerramos y no hablamos con el otro, no vemos el futuro y no estamos dispuestos a pagar el costo hoy. Y así es como no construimos un futuro. Y aquellas personas que caen en el vicio pagan con la vida, probablemente con la salud. Pero las sociedades no mueren, las sociedades se degradan. Y acá estamos nosotros en eso, degradándonos desde hace mucho tiempo. Otra vez estamos en una instancia crucial de la Argentina, ya hemos vivido muchas, entonces es difícil llamarla crucial. Es por las tarifas, pero también es por el contexto en general. Y tenemos la necesidad de ver si somos capaces de salir del vicio, de ver si somos todos capaces de ceder un poco. Y yo creo que es la actitud de hacerla, de ceder todos un poco, y de ser responsables y sensibles, lo que va a regenerar la confianza colectiva. Y cuando discutimos shock o gradualismo, creo que el único y verdadero shock que la sociedad espera es que todos estemos a la altura de eso y seamos capaces de sentarnos a dialogar, de discutir, y en momentos difíciles pagar costos individuales para generar un mejor beneficio colectivo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.